Madrid se juega el sueño olímpico y en respuesta a los sindicatos han convocado una huelga de metro para recibir a los examinadores del Comité Olímpico Internacional. El olimpismo no está por encima de los derechos de los trabajadores. Cuando se quieren hacer en un momento tan especial, es que se quiere hacer daño. El que tiene un juego lo que significa es mejorar la imagen, lo que significa es atraer inversión, lo que significa es crear puestos de trabajo. Dentro del respeto a la manifestación, también le pedimos que el respeto a este proyecto, que trasladado desde el mundo del deporte, es el mejor proyecto que tiene España en los próximos años. Paros en la salidad, protestas de controladores aéreos y transportistas o la huelga convocada en patrimonio nacional para la próxima Semana Santa. Son ejemplos de cómo el derecho del trabajador choca muchas veces con el del ciudadano. De alguna forma se traslada el conflicto a la calle, con lo cual la opinión pública, pues de alguna forma también se convierte en una especie de juzgador. Claramente los más perjudicados son los ciudadanos y los más beneficiados son los sindicatos. Es evidente que España necesita una ley de huelga. Los expertos reclaman una ley de huelga que proteja al ciudadano. La norma que regula este derecho es un decreto ley preconstitucional de 1977. Podría haber medidas que, por ejemplo, impusieran el arbitraje obligatorio cuando estén aceptados servicios esenciales. Los trabajadores de metro van a huelga para defender sus privilegios. Trabajan menos horas que cualquier funcionario de la comunidad. Sus familias viajan gratis, su sueldo ha aumentado un 20% en los últimos años y si un empleado fallece, un familiar cubre su puesto. Pese a que el Supremo ya declaró y nega en la huelga de metro de 2010, la oposición en bloque apoya ahora a los sindicatos. Los derechos civiles y políticos de los ciudadanos están por encima de todo. Yo creo que le están haciendo una peineta a todos los ciudadanos de Madrid. Para que se hagan una idea de lo que se juega Madrid de estos días. Londres 2016. Generó unos beneficios de 16.300 millones de euros y creó 300.000 puestos de trabajo. Que hay alguien que traiga dinero a España, cree 300.000 puestos de trabajo y mejore la imagen de España, no hay nada igual. El presidente del Comité Olímpico Español cree, sin embargo, que los miembros del COI valorarán la calidad del transporte público madrileño más allá de los paros.